hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a presentar la segunda parte de la compra que estuvo haciendo en la tienda de CBS estas ofertas comenzaron el día de ayer domingo 15 de noviembre y van a finalizar este sábado 21 de noviembre si es la primera vez que están viendo uno de mis vídeos les invito a suscribirse al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas cada vez que publique un nuevo vídeo estuvo haciendo varias ofertas me fue bastante bien la primera promoción que hice fue la de cuidado facial de Garnier que están en promoción que cuando compramos dos nos van a regresar cuatro dólares de ICBs y la oferta es límite de uno por tarjeta también están incluidos los shampoos pero yo las quise hacer con estos tratamientos para el cabello agarre dos de ellos cada uno de ellos en mi tienda tiene precio de cuatro dólares con 69 centavos así que por dos de ellos fueron nueve dólares con 38 centavos en el término del día de ayer 15 de noviembre vino un cupón de tres dólares en la compra de dos un cupón manufacturero que fue el que yo estoy utilizando para esa compra si no tienen cupones de la cajita roja les va a tocar pagar seis dólares con 38 centavos después del cupón pero reciben cuatro dólares de ICBs por hacer esta compra quedando al final en dos dólares con 38 por los dos que vendrían siendo aproximadamente un dólar con 19 por cada uno de estos productos yo esto lo estuve combinando con esta oferta de Head & Shoulders porque tenía un cupón de cuatro dólares de descuento en la compra de 18 entonces a mí me quedó un poco mejor el precio de los productos pero si no tienen cupones personalizados son los que le va a estar quedando el producto agarré estos productos de Head & Shoulders que están en una promoción que cuando gastemos 15 dólares vamos a recibir cinco dólares de ICBs y esta oferta es límite de uno por tarjeta y además están en promoción que cuando compremos uno el otro va a ser con 40 por ciento de descuento estos en mi tienda tienen precio de 10 dólares con 49 centavos eso pagué por el primero por el segundo pagué 40 por ciento menos que fueron seis dólares con 29 centavos entonces allí por los dos me da un total de 16 dólares con 78 centavos hay un cupón digital manufacturero de tres dólares en la compra de dos que estuve utilizando les voy a decir cómo les va a quedar esta oferta si lo hacen de forma individual y luego les digo cómo me quedo combinándolo con el otro cupón de la cajita roja si utilizan solamente el cupón digital manufacturero de tres dólares les debería tocar pagar 13 con 78 pero van a estar recibiendo cinco dólares de ICBs y adicionalmente la aplicación de iBota tiene reintegros de tres dólares en la compra de uno de estos productos que se puede redimir varias veces como yo compré dos estuve redimiendo dos veces esa oferta es decir que estuve seis dólares de la aplicación de iBota así que después de reintegro de iBota después de cupones y después de ICBs la compra les vendría quedando en 2 dólares con 78 por los dos haciendo cada uno en un dólar con 39 centavos que es excelente precio para head and shoulders y adicionalmente recuerden que esto califica para el club de belleza así que van a estar acumulando el equivalente de esa compra ahora les digo cómo yo lo combiné yo tenía un cupón de 4 dólares de descuento cuando yo gastaba 18 en productos para el cabello de la cajita roja de ICBs entonces lo que yo hice fue combinar la oferta de los head and shoulders con la oferta de los garnier fructis allí por los dos por las dos ofertas me daba un total de 26 dólares con 16 centavos entonces utilicé el cupón los cupones manufactureros de 3 dólares para este el cupón digital manufactureros de 3 dólares para este adicionalmente el cupón de la cajita roja de 4 dólares de descuento en la compra de 18 de productos para el cabello después de todos los cupones mi total a pagar quedó en 16 dólares con 16 centavos pero recibí 5 dólares por la oferta de los head and shoulders 4 dólares por la oferta de los garnier 6 dólares de la aplicación de iboca así que al final la compra me vino quedando en un dólar con 16 por los cuatro productos que viene siendo como 29 centavos por cada uno así que si tienen ese cupón combínenlo de esta manera que queda un excelente precio y además estamos acumulando esos 26 dólares con 16 centavos para el club de belleza la siguiente oferta que yo estuve realizando fue los productos de nexus están en promoción que cuando gastemos 30 vamos a recibir 10 dólares de easybees esta oferta es límite de 1 por tarjeta lo que yo estuve agarrando fue este champú que en mi tienda tiene precio de 15 dólares con 49 centavos y para completar los 30 agarré este producto de acá que en mi tienda tiene precio de 14 dólares con 99 centavos por los dos fue un total de 30 dólares con 48 centavos lo suficiente para que le civice me imprimiera hay cupones de 5 dólares en la compra de uno que están disponibles para imprimir en coupons.com solamente lo va a dejar imprimir desde un computador así que traten de imprimirlo desde aquí y también hay uno digital de 5 dólares en la compra de uno así que si ustedes pueden imprimir solamente un cupón para el segundo pueden utilizar el impreso si tienen el cupón de 5 dólares cuando ustedes gastan 25 en dove o en nexus de la cajita roja así 10 entonces el total a pagar va a quedar en 15 dólares con 48 centavos pero van a recibir 10 dólares de easybees por gastar 30 y adicionalmente por esta compra yo acumule más de 30 dólares en productos que califican para el club de belleza así que voy a estar recibiendo 3 dólares de easybees por de parte del club de belleza aproximadamente en 48 horas quedándonos esta compra al final en 2 dólares con 48 por los dos o un dólar con 24 por cada uno lo que yo hice fue combinar las tres ofertas la oferta de los head and shoulders con la oferta de los garnier y la oferta de los nexus porque yo tenía tres cupones de la cajita roja tenía dos de 4 dólares de descuento cuando gastaba 18 en productos para el cabello y también tenía otro de 4 dólares de descuento cuando yo gastaba 20 en productos para el cabello también de la cajita roja de cv es para poder utilizar esos tres cupones juntos yo tenía que gastar la sumatoria de los tres que vendrían siendo 56 dólares y por esta compra por las tres ofertas yo estaba gastando 56 dólares con 64 centavos entonces los tres cupones se me aplicaron perfectamente aquí les dejo la factura para que lo puedan ver yo estuve pagando después de todos los cupones 29 dólares con 64 centavos recibí los 10 dólares de los nexus los 5 dólares de los head and shoulders los 4 dólares de los garnier 6 dólares de la aplicación de hay bota y adicionalmente me quedan pendientes 3 dólares del club de belleza así que después de todas las recompensas esta compra me viene quedando de todos los champús que yo compré un dólar con 64 por los 6 haciendo cada uno en 27 centavos que es excelente precio la siguiente compra que estuve haciendo fue los productos de hallmark no hay ninguna oferta conocida esta semana con estos productos que yo estuve agarrando simplemente tenía dos cupones personalizados de la cajita roja de 4 dólares de descuento cuando yo compraba cinco productos de hallmark de esa marca esos dos cupones se aplican juntos aún cuando ustedes solamente compren cinco productos entonces mi intención era gastar 8 dólares en aproximadamente cinco productos pueden agarrar más productos si ustedes quieren si tienen esos dos cupones pero en realidad yo lo que quise fue agarrar estos papeles de acá entonces lo que yo hice fue agarrar dos de estos que tienen precios de 2 dólares con 49 centavos agarre uno de estos azules y los de estos verdes agarre otros de estos papeles por un dólar con 99 centavos allí por los cinco productos fue un total de 7 dólares con 95 centavos se aplicaron los dos cupones de 4 dólares uno de ellos se redujo a 3 dólares con 95 centavos así que el total por estos cinco productos fue completamente gratis así que bueno verifiquen si tienen ese cupón lo importante allí no importa si agarran otros productos lo importante es que agarren 5 si tienen ese cupón y que obviamente sea alrededor del monto que el cupón se les requiere gastar para que la compra les pueda salir gratis en esa misma factura agarré estos liners de la marca de CBS estos son los de 20 cantidades en mi tienda tienen precio de un dólar con 39 centavos y yo había recibido un cupón de 2 dólares para esos productos este fue uno de los productos allí más económicos que calificaba para este cupón el cupón se ajustó al monto del producto es decir que se ajustó un dólar con 39 centavos y el monto a pagar me quedó en cero esta compra de las hallmark cars con estos liners la hice en una sola factura si tienen estos cupones no pasen por la caja de self check out porque en esa caja los cupones no se ajustan entonces pasen con un cajero regular para que él les pueda aplicar los cupones allí de forma digamos manual este para que no vayan a tener problemas con el cupón siempre que tenemos un monto mayor en cupones con el monto del producto esos cupones no van a pasar por el self check out la última oferta que yo estuve haciendo fue los productos de Nivea está en promoción que cuando compremos 2 vamos a recibir 5 dólares de ECBs la oferta es límite de 1 por tarjeta yo estuve agarrando estas lociones que son las de 8.4 onzas que son las más económicas que califican para esa promoción en mi tienda tienen precio de 5 dólares con 99 centavos cada una por las dos fue un total de 11 dólares con 98 centavos hay cupones de 2 dólares en la compra de uno que están disponibles para imprimir en coupons.com de nuevo solamente deja imprimir desde un computador así que traten de imprimirlos desde un computador si tienen si no pueden imprimir esos cupones el día de ayer en el smart source también vinieron cupones pero son de 3 dólares en la compra de dos así que el total a pagar les va a quedar un dólar más de lo que yo les voy a decir acá adicionalmente tenía un cupón personalizado de la cajita roja de 2 dólares de descuento cuando yo gastaba 8 en lociones de Nivea después de los cupones manufactureros y después del cupón de la cajita roja mi total a pagar por esta compra quedó en 5 dólares con 98 centavos pero por comprar dos recibí 5 dólares de ECBs haciendo esta compra en 98 centavos por los dos o como 49 centavos por cada uno y adicionalmente estos productos califican para el club de belleza así que por acá yo estuve acumulando el equivalente de esta compra para el club de belleza estos productos de Nivea también los estuve pagando en una factura separada se las voy a dejar acá para que la puedan revisar bueno muchísimas gracias por ver este vídeo les voy a dejar una actualización de la oferta de garnier porque tenía mal el total ayer cuando les di la oferta entonces les voy a dejar aquí una actualización de esa oferta en pantalla por si ustedes la quieren hacer para que tengan exactamente cuánto les va a salir esa oferta pero para mí mejor combinarla con la oferta de Zetafil si es que tienen cupones personalizados de la cajita roja para productos de cuidado facial tal cual como se lo expliqué ayer en mi vídeo de mi primera compra si no han visto ese vídeo les voy a dejar por aquí una tarjetita y al final del vídeo y también en la descripción les dejo el link directo también del plan de ofertas para que lo pasen a revisar si aún no lo han visto entonces bueno eso ha sido todo por este vídeo espero que el vídeo les haya gustado si es así no olviden darle like recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye bye estuve haciendo... hoy mi niña quiso acompañarme en el vídeo ya les va a estar mostrando los productos